saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un avance sumamente exclusivo y amor dividido en el capítulo número 100 pero para que no te pierdas este capítulo completo te recomiendo que te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones para que esté siempre activo con lo que será los últimos capítulos de amor dividido en su última temporada bueno mi gente entrando en materia veremos de que abril quedará sorprendida con su embarazo pero sin nadie esperarlo se dará cuenta que su embarazo o el padre de su criatura es más pero ya en el momento de que ya acude a decirle a más él se queda también sorprendido ya que él anhelaba tener una criatura y casualidad de la vida que la estará teniendo con abril así que para que no te pierdas este capítulo completo te recomiendo que te suscribas al canal